y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos una vez más a filtraciones de dwellings y en esta ocasión como ya lo están viendo aquí en pantalla se ha filtrado esta nueva caja una nueva minibox que la vamos a estar viendo más adelante también como ya lo vieron en la miniatura se han filtrado algunas skills de esparroba que también vamos a estar viendo a continuación y bueno vamos a donde están todos los archivos aquí tenemos los audios pueden escucharlos si quieren la verdad yo no los he escuchado estuve leyendo algunas cosillas aquí de los binarios les recomiendo que los lean hay cosillas ahí interesantes como siempre aquí en carnival bueno no sé si vaya a ser un próximo evento esto de aquí de esparroba como pueden ver dice title esparrobas duel carnival title sub duel carnival pick up card y your team wins ahí ustedes pueden leer todas estas cosillas aquí tenemos la box un poco ya con todas las imágenes y tal aquí las ofertas que suelen poner aquí la nueva minibox con srvr aquí más imágenes ok pasamos a lo siguiente siguiente aquí están las cartas aquí en él creo que estaban sin texto si así es hay algunas cartas que traen los duelistas legendarios si no me equivoco esta la traí shaz ahora de los niveles que acaban de agregar en el nivel 45 creo que es esta de shaz y aquí hay otras también esta es del bandit kate y bueno algunas de estas son de la nueva caja vamos a regresar un momento aquí deben estar con texto no así es aquí están algunas cartas de la minibox y bueno de los duelistas legendarios por aquí estaba la carta con la que están promocionando la nueva caja a ver si la encuentro aquí está el white knight dragon ok ustedes pueden checar todo más a detalle ya saben que yo no entro tanto porque por lo regular no conozco este de las cartas más nuevas de aquí del juego entonces bueno vamos a regresar en ítem tenemos aquí esto seguramente va a ser de un ítem aquí de ciudad batallas del evento que está actualmente aquí los monstruos en formato png y bueno texturas que siempre hay cosillas interesantes por lo regular siempre son pues imágenes para los escenarios durante los duelos ok vamos a subir aquí en el evento bueno ya tenemos aquí las imágenes de la elegante mike aquí como podemos ver bueno va a traer como soporte para las amazonas entonces nice esperemos que traiga cartas buenas no ya llevo yo tengo rato queriendo jugar con amazonas estaría padre que se implementara un buen deck aquí algunas algunos recursos de ciudad batallas como aquí los monitos estos que van apareciendo este mira genial el de bakura esto también es de ciudad batallas las imágenes estas como estilo así manga y bueno todo esto es de ciudad batallas vamos a regresar aquí en special duels no sé que es lo que vayan a implementar que tipo de duelos especiales de tipo evento o simplemente si vayan como que actualizar la tipografía o la imagen para próximos eventos muchísimo después porque bueno aquí podemos ver ya como que todos los logos no del deck editor catálogo de cartas customization casual duels free and duels ok ya saben que yo les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes vean todo esto a detalle voy pasando aquí rapidito porque bueno son varias cosas que tengo que mostrar y ahora vamos a ver las skills de esparroba y vamos a iniciar con esta psychic vision dice use sp powers es como utiliza tus poderes de spia o algo así para ver la mano de tu oponente hasta el final de tu primer turno tu mano inicial se ve reducida a 3 cartas cuando esta o cuando se activa este skill tu no puedes ver los detalles de las cartas de tu oponente o sea puedes ver como quien dice las ilustraciones de las cartas pero no los detalles como que los efectos y tal y tu oponente no puede utilizar los efectos de esas cartas que fueron reveladas esta medio rara esta pero se mira interesante vamos con la siguiente psychic on slout dice al comienzo del duelo agrega uno o dos jinso a tu deck y luego baraja esta interesante también vamos con la siguiente mesmeric control selecciona un monstruo en el lado del campo de tu oponente ese monstruo pierde 800 de ataque y no puede atacar hasta el final del turno siguiente de tu oponente esta habilidad solamente puede ser utilizada una vez por duelo ok vamos a la siguiente trap surge puede ser utilizada cuando tienes un monstruo cuando controlas un monstruo con nombre original jinso destruye todas las cartas de trampa que tu oponente controle y esta skill solamente puede ser utilizada una vez por duelo aquí tenemos la siguiente cosmic enlightenment puede ser utilizada cada vez que bajan tus puntos de vida en 1800 en la draw phase o sea cuando robamos en vez de robar un monstruo normal robamos un monstruo random de tipo psíquico o un monstruo jinso y aquí tenemos la última que es cyber energy amplifil esta pues bueno como están viendo no tiene ningún detalle entonces y bueno aquí la última imagen ya podemos ver aquí es parroba como está aquí obviamente ya esto nos super confirma ¿no? que va a ser jugable y bueno también aquí no se mira pero obviamente Tristan también va a ser jugable aquí ya está su descripción también de todo esto les voy a dejar el link en la descripción ya saben para que ustedes lo lean o lo traduzcan un poco mejor de lo que yo lo hice y pues nada amigos vamos a ir dejando el video hasta aquí como siempre like y suscripción me ayudan bastante yo soy Driver espero que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!